No soy una chica caprichosa Ni se hace cumplir este mentir No seré la princesa de tu vida No seré una cosa para siempre No seré que cuando tú te marches Me esperaré porque un rango te haría No seré la niña de tus brazos Ni viviré aunque vuelvas de entrada Buscaré el algún vincón Donde dejarme las penas que quiero olvidar Buscaré el otro lado Ese es un sufro que no me alimenta Por división No pasará mi pez No tengo el dolor No estás tan conmigo No tengo la voz No estás tan conmigo No tengo mi dolor Me voy con mis cosas así sin corazón Sin corazón No soy tan buena como dices Y además Y además Tengo ataques de peores No seré la niña que sonríe Mientras tú no quedas mis tantos No seré la niña que sonríe 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 Tantas, dadas y tres, rompiendo dolor. Tantas, las campeones, rompiendo dolor. Tantas, las palabras, rompiendo dolor. Me voy con listosa y sin corazón. Tantas, dadas y tres, rompiendo dolor. Tantas, las campeones, rompiendo dolor. Todas las palabras, mi nombre y mi amor Me voy con mis calças y sin corazón Todas las palabras, mi nombre y mi amor